En este mundo vamos a ser recordados por una de estas dos cosas por los problemas que resolvimos o por los problemas que ocasionamos Hey que tal familia sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal de youtube en este video te voy a estar comentando 6 estrategias de inteligencia emocional para mejorar nuestras relaciones interpersonales lo cual es super importante porque muchas veces reaccionamos de manera exacerbada cuando sentimos que algo nos incomoda, no nos gusta o nos ofendieron o nos dijeron algo que no nos gustó o pasó una injusticia y de repente yo generalmente muchas personas reaccionan quizás de una manera poco apropiada que termina dañando muchas relaciones que termina dañando relaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos lamento decir cosas como estas pero por ejemplo acá en el país que me encuentro lo que es Colombia al parecer el día de la madre que debería ser un día de celebración, de estar con la familia, de honrar a la madre, de compartir correctamente resulta que es uno de los días del año en donde más tragedias y situaciones de violencia intrafamiliar suelen ocurrir eso es terrible, una noticia terrible, espantosa pero ¿por qué sucede esto? porque no manejamos la inteligencia emocional estamos acostumbrados a reaccionar de manera impulsiva a cualquier estímulo que venga de afuera pero si empezamos a hacer pequeñas cositas para aumentar nuestra inteligencia emocional nos podríamos estar evitando muchísimos problemas pero antes te quiero comentar que también tengo por acá esta herramienta que te puede ayudar muchísimo lo cual es mi libro Despierta 7 pasos para la transformación personal es un libro que he escrito, bueno, donde he plasmado lo que sería mi trabajo personal el trabajo que he hecho en mí mismo mira, por acá te regalo una frase, dice Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad dice Carl Jung esto está en mi libro y acá tenemos muchísimas frases, estrategias que te pueden ayudar incluso a manifestar y a manejar lo que serían tus emociones manifestarlas de la mejor manera pero también manejarlas y controlarlas la palabra control casi no se usa en psicología y en coaching pero básicamente es eso gestionar, controlar, manejar lo que serían tus emociones para que ellas no sean las que te controlen a ti entonces en este libro vas a poder encontrar bastantes herramientas para profundizar en esto que te voy a decir en este video lo puedes adquirir en Amazon los links te los voy a estar dejando en la descripción del video pero también en el primer comentario yo era uno de los que creía que nadie podía venir a decirme a mí nada que yo era como era y punto y el que quisiera estar a mi lado que estuviera y el que no fuera de aquí pero esa actitud de soberbia, de prepotencia lo que hace es reafirmar nuestra desgracia lo que hace es reafirmar esos patrones mentales, emocionales que hemos adquirido desde niños por diferentes motivos, por diferentes raíces pero que hoy en día siendo adultos podemos manejar, podemos cambiar podemos transformar pero todo depende de ti si tú realmente quieres lo que pasa es que a veces la gente y esto te lo quiero decir antes de darte las estrategias porque es muy importante la gente no cambia lamentablemente hasta que le duele lo suficiente cuando ves que ya terminó la situación en una tragedia familiar entonces ahí si te duele, ahí si te arrepientes y ahí si quieres cambiar cuando ya la situación terminó en la ruptura del matrimonio ahí si te arrepientes, ahí si te duele y ahí si quieres cambiar ahí si buscas ayuda pero por qué no buscaste ayuda antes de que pasara la tragedia antes de que pasara la ruptura antes de que se acabara esa relación antes de que te despidieran del trabajo por no saber reaccionar ante una situación en el trabajo entonces muchas veces por soberbia a veces ni siquiera lo reconocemos le echamos la culpa al otro fue el otro el que me dijo fue el otro el que hizo yo soy la víctima entonces nos encanta ser la víctima y poner la responsabilidad en manos de otros eso es falta de inteligencia emocional el verdadero, la verdadera persona que es inteligente emocionalmente y que sabe relacionarse y que conserva sus trabajos más bien eso lo ayuda a impulsarse en su carrera que ayuda a los otros que los otros se sienten agradables se sienten bien, a gusto en su presencia los que logran eso es porque han trabajado en desarrollar su inteligencia emocional así que es súper importante no dejes que llegue el dolor extremo para poder ahí si querer un cambio comienza a cambiar ahora porque luego va a ser demasiado tarde bueno, entonces ahora sí seis estrategias para que podamos hacer ese cambio ahora señores no mañana, no pasado hoy mismo que podamos empezar a aplicar cada una de estas estrategias mira, yo era una de las personas más explosivas que había yo reaccionaba de maneras muy feas yo tenía unos ataques emocionales en donde no sabía cómo manejar mis emociones cuando me entraba la rabia cuando me entraban celos cuando me entraba envidia cuando me entraba rencor que alguien me criticara que alguien me juzgara eso para mí era una ofensa terrible y ya yo quería contestar mal y ser grosero una injusticia yo trataba de ser calmado pero cuando veía una injusticia algo que me molestaba y me sacaba de mis casillas quería reaccionar incluso hasta con violencia por ahí dándole golpes a las paredes dándole golpes a una puerta claro porque no llegaba al extremo de ir a golpear por ejemplo a un ser querido de hecho tampoco soy de estar buscando peleas en la calle ni con ninguna otra persona pero descargaba mi rabia dándole golpes a las cosas y entonces terminaba por ahí dañando una puerta terminaba o sea era terrible realmente me dejaba llevar mucho por mi rabia yo me acuerdo que una vez en mi adolescencia estaba organizando ayudando a organizar un evento para la iglesia para predicar la palabra de Dios el amor y la paz y resulta que estaba yo al frente era el líder del grupo juvenil y estaba al frente de organizar un evento justamente para Semana Santa necesitábamos buscar unos elementos para poder hacer una obra de teatro y bueno yo estaba ese día súper estresado que todo saliera bien porque ya era en la noche la obra de teatro que teníamos que hacer y faltaban algunas cosas y no sé qué pero bueno íbamos solucionando solucionando pero yo seguía como acumulando ese estrés acumulando ese estrés y llega un momento en que habíamos dejado un andamio que es como una estructura metálica de tubos para poder llegar a ciertas alturas en los edificios lo usan mucho para pintar edificios por fuera y eso entonces esa estructura que en Venezuela le llamamos andamio no sé si en todas partes le llaman así la teníamos en un sitio que era detrás de una capilla donde íbamos a hacer el evento es que me acuerdo y ¡guau! revivo todas esas emociones y recuerdo que cuando fuimos a buscar otras cosas que faltaban y llegamos y cuando llegamos no estaba el andamio era un andamio que nos habían prestado y nos habían dicho muchísimo cuidado con eso me lo cuidan me lo protegen me lo guardan me lo llevan y todo bien perfecto y cuando yo llego y veo que no estaba yo dije Dios mío se lo robaron y mi reacción fue de loco yo empecé a gritar como loco que qué pasaba en esta porquería que cómo se le ocurre quién desgraciado vino a robarse esto y yo lo que hice fue agarrar a patadas una cerca que había allí me acuerdo claramente que eso yo pateaba esa cerca agarraba y tiraba sillas y llegó un momento en que reacciono de mi locura de estar allí en ese atrapado estaba como secuestrado emocionalmente estaba totalmente controlado por las emociones y la rabia en ese momento pero de repente como ya termino de no de soltarla reacciono y cuando volteó a ver a los compañeros del grupo juvenil todos estaban así con una cara de asombro que yo mismo no se lo creía y decían ¿qué? o sea ¿por qué en reacción así? ¿qué pasó aquí? o sea se quedaron sorprendidos increíblemente de claro a veces somos muy expertos y somos muy actores ¿no? y queremos siempre ocultar esas emociones y tratar de mostrar una cara siempre amable y tranquila pero muchas veces uff no sabemos cómo manejar las emociones y queremos explotar cuando ya no aguantamos más y eso fue lo que me pasó así pasé muchísima pena muchísima vergüenza después no sé cómo mirar la cara a las personas a los muchachos del grupo tuve que acercarme y pedirles perdón pero me costaba me costaba muchísimo porque yo era muy orgulloso entonces todas esas cosas cómo han ido cambiando en mi vida ya hoy en día las cosas que ocurren no me exacerban tanto siempre claro la emoción se dispara pero ya tengo herramientas para saber controlarlas manejarlas y reaccionar de manera diferente y eso es lo que buscamos con estas estrategias entonces anota por allí número uno conócete a ti mismo lo más importante y uno de los pilares de la inteligencia emocional es la autoconciencia y el autoconocimiento si tú no te conoces a ti mismo no sabes qué cosas quizás son las que terminan por ahí disparando las emociones si no sabes cuáles son tus fortalezas cuáles son tus áreas áreas de mejora tus áreas de oportunidad si no entiendes eso cuáles son tus valores tus principios que deben estar por encima de una reacción emocional si tus principios son la familia como ves muchos nos actamos a decir la familia la más importante pero después llegas a la casa y llegas inventando madres tirando sillas rompiendo puertas porque no sé no te sirvieron la comida caliente porque alguien dejó caer algo en el piso porque se partió el vasito que más me gustaba entonces reaccionamos de una manera tan exacerbada que nuestros valores y principios que decimos por ejemplo la familia como número uno termina en el subsuelo porque nuestras emociones no secuestran y terminamos ofendiendo humillando hiriendo a toda la familia y a nosotros mismos entonces mucho cuidado con eso mucho cuidado conócete a ti mismo si ya sabes qué cosas te alteran entonces empiezas a pensar ¿por qué me altera eso? realmente es tan importante y empiezas a hacer esa autorreflexión diaria 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 quién soy cómo soy cómo quiero ser cómo debería reaccionar y esa autorreflexión para conocerte y tener conciencia de tus emociones es fundamental maravillosa para poder manejarla si tú no sabes qué estás sintiendo pues ni siquiera tienes idea de cómo manejarla entonces número uno conócete a ti mismo número dos mantente abierto a opiniones diversas y críticas constructivas una persona con inteligencia emocional tiene que practicar constantemente el tener una mente abierta a escuchar al otro aunque sus opiniones sean contrarias a la mía aunque sus opiniones sean de un partido político diferente al mío aunque sus opiniones sean de una religión diferente a la mía cuántas discusiones y guerras se han creado en el mundo por religiones por política por no sé sectarismos que al final no nos sirven de nada en donde yo me quiero posicionar en una postura y todo el que esté fuera de esa postura entonces un pecador es un enemigo es una persona que no merece estar frente a mí y es el enemigo no señores el enemigo a veces somos nosotros mismos que nos dañamos a nosotros mismos por nuestras reacciones y dañamos a los demás entonces con calma entender que el otro es una persona totalmente diferente tú si hubieses nacido en la India si hubieses nacido en China en Japón en Corea del Norte seguramente serías una persona diferente y no por eso el que vive de este lado tiene que odiarte y tiene que no querer escucharte y exacerbarse cuando tú digas tu opinión no tiene sentido ponte en el lugar del otro y eso es parte también de ser inteligente emocionalmente entonces tienes que estar abierto y receptivo a escuchar las críticas considerar que esas críticas y esos comentarios podrían estar dando incluso una perspectiva diferente podrían estar aportándote quizás valor a veces no a veces son simplemente críticas que buscan destruir esas ignóralas ignóralas no te enganches con ellas ignóralas eso es inteligente emocionalmente no te enganches no sirve de nada fantástico un cura ayer me estaba acordando justamente de eso un sacerdote cuando yo estuve en el seminario porque quienes no sepan yo iba a ser sacerdote me dijo en una oportunidad yo le conté una situación que estaba pasando y él me dijo y tú bueno la situación era que yo no podía dejar de no sé querer tener una novia y para ser sacerdote no podía tener novia entonces yo tenía esa situación de que yo quería tener novia y no sé qué y vengo y se lo cuento al padre y me dice un sacerdote y me dice y usted ya iba como en tercer año filosofía usted ya a estas alturas y todavía con esa situación no entienda eso es una señal de que usted está en su camino y para mí eso fue una ofensa que con me va a decir este cura que ese no es mi camino si yo estaba seguro de que yo tenía que ser sacerdote y no estaba abierto a escuchar esa crítica me dolió tanto que me acuerdo que lloré y bueno un montón de cosas pero ahora tantos años después yo reconozco ese sacerdote me cae hasta mal en ese momento el padrecito hoy en día ya reconozco que tenía la razón tenía absolutamente toda la razón pero yo no sabía verlo porque no estaba abierto a las críticas ¿listo? por aquí sonando un guasacito vamos a apagar esto porque no esté sonando entonces no está abierto a las críticas por ende no tenía inteligencia emocional por eso a veces es muy importante que trabajemos en nuestra parte humana antes de trabajar en la espiritual es un tip que quiero agregar acá porque hay mucha gente que se escuda en lo espiritual para no solucionar su tema personal y emocional entonces soy muy santo y muy espiritual aparentemente pero internamente tengo mis demonios emocionales y si cuida hoy me dicen algo que no estoy de acuerdo yo porque les salgo con cuatro cuchillos en la mano a discutir y a pelear o me la vivo en depresión o todo me entristece o todo me hace enojar todo me hace irritar todo me lleva a la depresión hay muchos demonios emocionales que tenemos que primero trabajar humanamente antes de querer buscar una conexión espiritual no la conexión espiritual lo hace todo mentira lamento decirte que no mucha gente espiritual aparentemente que yo conozco o conocí en las iglesias tenía muchos conflictos emocionales que no había solucionado y se revelaban cuando ocurría un hecho que los no se acorralaba y no hallaban sino que nada más explotar entonces mucho cuidado con eso hay que tener la mente abierta para escuchar las críticas si son constructivas perfecto vemos que nos aporta y las que no simplemente dejamos pasar como la foca que todo me resbale ¿listo? muy bien vamos con la número 3 identifica lo que sientes es un poco como lo que dije al inicio con el número 1 del autoconocimiento pero aquí ya es hacerte la pregunta si ves por un momento que te estás sintiendo como mal incómodo por algo pregúntate ¿qué estoy sintiendo? ¿es rabia? ¿es envidia? es rencor es frustración dale un nombre etiquétalo para que lo tengas allí vigiladito ah esto que estoy sintiendo es esto y ¿cuál es la causa? ah es esto ah perfecto entonces tengo que trabajar eso verlo desde otra manera ¿cómo lo trabajo? cambiando mi perspectiva todo es una perspectiva un accidente una persona lo puede ver como algo que sí fue algo sencillo ahí no pasó nada pero otra persona puede decir ay qué tragedia Dios mío la misma situación una persona lo ve de una manera y otra lo ve de otra perspectiva el mundo no es como realmente es es como cada uno lo ve cada uno tiene una perspectiva diferente entonces tú tienes que identificar qué siento qué es lo que realmente estoy experimentando en este momento para no tener que confundir lo que estoy sintiendo y al final terminar reaccionando mal eso es súper importante y es la número 3 vamos con la número 4 esta me encanta respira profundamente a mí me ha servido mogollón dirían en España a mí me ha servido muchísimo 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 el calmar calmarme y respirar calmarme y respirar es un ejercicio poderoso maravilloso es más hice un video acabo de hacer un video hablando de la atención plena del mindfulness una práctica increíble espectacular donde nos concentramos en el presente y en nuestra respiración y nuestro cuerpo ve a verlo te lo voy a estar dejando por acá para que vayas a verlo después de este video vayas y veas ese video porque incluso dentro del video hice una pequeña práctica para que la hagas conmigo y te des cuenta qué bien se siente alguien escribió en los comentarios hice la práctica y no sé cómo explicarlo me siento bien y es que así es que funciona mira respirar wow oxigena el cerebro oxigena todo nuestro cuerpo todo nuestro ser y es como que soltáramos de hecho puedes mientras lo haces mientras respiras profundo porque tienes una situación emocional que no sabes cómo manejar imagínate que eso que sientes ya lo identificaste porque era la número 3 identificar lo que sientes ok lo que siento es rabia ira imagínate que concentras toda esa ira que quizás la tienes como regada por todo tu cuerpo concéntrala en un solo lugar a mí me gusta concentrarla como a nivel del corazón y cuando la tengo ya como concentrada me la trato de imaginar como un humo a veces puedes imaginarla como un humo negro o un humo rojo el que tú quieras y una vez que la tienes allí concentrada y haces como una bolita de humo negro o humo rojo luego cuando inspiras estás preparando para botarla cuando expiras exhalas imagínate que esa bola de humo sale por tu boca y ya no está en ti practica ese ejercicio mentalmente y verás cómo mejora muchísimo tu estado emocional y cómo te sientes en ese momento practícalo no me lo creas practícalo luego me dices cómo te sientes vamos con la número 5 procura ser más empático es decir ponerte en el lugar del otro el otro tú no conoces lo que está pasando tú no conoces si en su casa le cortaron la luz porque no ha podido pagarla tú no sabes si lo están corriendo de su lugar donde vive tú no sabes si está en pleno divorcio tú no sabes si tiene un problema con su hijo adolescente tú no sabes la carga que lleva la otra persona por ende trata de ser empático no pero es que él me dijo y reaccionó y me miró y entiéndelo compréndelo trata de ponerte un momento en su lugar de repente si es una persona que conoces es un amigo es un colega de trabajo es tu pareja son tus hijos pregúntale oye ¿te sientes bien? porque muchas veces las reacciones que tienen las personas con nosotros ni siquiera es por algo que les moleste con nosotros lo que pasó con nosotros fue el detonante pero quizás tienen rabia acumulada de otras cosas y ellos mismos ni lo saben tú mismo estás reaccionando mal ante alguien y ese alguien ni siquiera tiene la culpa ni siquiera realmente estás desquitando esa rabia por lo que te hizo esa persona sino por lo que vienes acumulando de quién sabe qué otras cosas de tu vida entonces hay que ser empáticos porque todos vamos en esta vida aprendiendo experimentando y creciendo cada uno en su proceso propio entonces ser empático es fundamental ponerse en los zapatos del otro como decimos incluso hay dinámicas de grupos donde se hace intercambio de zapatos bueno sé que con los pies bien lavados ese día por si acaso pero se hacen intercambio de zapatos y allí la idea es que veas y experimentes cómo te sientes con los zapatos del otro de repente no te agrada tanto de repente son muy cómodos entonces ahí wow entonces vas a entender al otro ahora entiendo por qué te sientes como tan chévere como tan dinámico y puedes correr y ah mira estos zapatos te quedan bien a ti o te incomodan porque a mí me quedan muy apretadas entonces te vas como poniendo en el lugar del otro y eso es fantástico para mejorar tus relaciones interpersonales y ya la última y con esto terminamos nuestro hermoso video del día de hoy es practica la escucha activa a mí me encanta este término lo aprendí en el coaching cuando me formé como coach ontológico y yo nunca lo había escuchado en realidad este concepto de la escucha activa ¿qué es la escucha activa? cuando yo escucho para comprender para entender al otro no para responder cuando estamos en un conflicto generalmente escuchamos para responder a ver ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? para yo responderle ah y si me dice dos yo le digo cinco y si me dice caldo de zorro yo le digo caldo de gallina no así no vas a solucionar nunca los conflictos así nunca vas a mejorar tus relaciones ¿quieren mejorar tus relaciones? escucha activa escucho para comprender es muy difícil escuchar sin juicios es lo que recomienda el coaching porque para todo andamos poniendo un juicio normal es parte de nosotros pero trata de silenciarlos un poco cuando estés escuchando a la persona escúchala simplemente escúchala sin juicios sin como ah esto me lo está diciendo por esto por esto por esto ah es que esto es un desgraciado y ahora si la quiere tirar aquí de víctima no calla silencia esa loca de la casa simplemente escucha atentamente y luego pues para que la escucha sea más activa va primero asentando lo que te están diciendo con un rostro normal sereno y en segundo lugar trata de parafrasear lo que la persona dijo para ver si comprendiste bien lo que te está diciendo y para que ella se sienta escuchada realmente es una práctica espectacular a mí me encanta yo siempre he dicho que y lo escuché de un coach que me formó que la escucha activa es amor es brindarle tu tiempo tu escucha y tu atención que es una de las cosas más importantes que tenemos a un ser humano eso es muy valioso muy bonito entonces abordar los problemas de frente de una manera asertiva respetuosa y sin estar a la defensiva eso es lo que es una escucha activa tampoco es correcto ah no te voy a escuchar porque estoy molesto en este momento entonces no aprende eso es ser un miedoso ser un cobarde aprende ahí en el fuego ahí es donde se forjan los guerreros aprende ahí en medio del conflicto a dominarte a ti mismo no es que si lo escucho exploto no tú no eres una marioneta de tus emociones tú eres el que tiene emociones no las emociones te tienen a ti te tienes que aprender a doblegarte allí entonces lo escuchas y aunque te hierva la sangre escuchando quizás la crítica lo que te está diciendo trata de comprenderlo de aplicar todo lo demás respiras practicas empatía bueno quizás él está pasando con una situación entonces vamos a tratar de entenderlo y te vas a ir dando cuenta que al aplicar todo eso en el momento te va a ir calmando y vas a poder luego simplemente responder si es necesario y si no simplemente comprender eso es una práctica espectacular bueno espero que te haya gustado este es es un tema fantástico voy a seguir tratándolo aquí en el canal el tema de la inteligencia emocional mira tiene mucha tela que cortar hay mucho por aprender pero qué bonito cuando ya tú te das cuenta que eres otra persona cuando empiezas a practicar esto diariamente constantemente constantemente con todas tus relaciones en tu hogar en tu trabajo en la calle el conocerte a tú mismo el mantenerte abierto a las opiniones diversas el identificar lo que sientes el respirar profundamente el procurar ser más empático y finalmente practicar la escucha activa cuando tú haces esto todos los días una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez llega un momento en que te das cuenta que eres otra persona que ya no reaccionas como antes que ya comprendes mejor que ya te relacionas mejor y eso te lo digo tu familia tus compañeros de trabajo todo tu entorno te lo va a agradecer sobre todo los más cercanos a ti tus hijos tus padres tu pareja tus hermanos todos ellos van a ser los primeros que van a notar ese cambio y te lo van a agradecer en el alma porque muchas veces nosotros creemos que el problema está afuera pero cambia tu actitud cambia tu por dentro y mágicamente todo a tu alrededor empieza a cambiar te lo aseguro te lo garantizo porque lo he vivido en carne propia muchísimas veces cuando yo pensaba que el problema eran los demás resulta que era yo y cuando yo hice algo para cambiar automáticamente en mi entorno todo cambió bueno espero que te haya aportado muchísimo valor con este con este material con esta información recuerda suscribirte para seguir recibiendo información como esta que voy a estar compartiendo con muchísimo gusto y mañana se viene otro video muy increíble fantástico que te van a dar unas estrategias y unos tips maravillosos así que acuérdate de suscribirte para que no te lo pierdas déjame tu comentario que me encantaría saber qué piensas acerca de estos temas y comparte esta información con esa persona que amas con ese amigo con ese ser querido para que juntos trabajen cada uno en mejorar sus propias emociones y así mejore su relación un abrazo grande que Dios te bendiga éxitos totales y recuerda tú puedes transformar tu vida tú puedes convertirte en tu mejor versión y ser lo que has venido a ser yo te ayudo con eso en este canal y con mi libro despierta y con todo lo que voy a hacer de aquí en adelante me comprometo 100% a darte el máximo valor posible suscríbete y nos vemos en un siguiente videazo let's go y nos vemos Gracias por ver el video.